Estamos creciendo, estamos a la vida, juntos estamos curando Escúchanos, estamos llenando, oh, cantando, huelas y acuerdos Canta la luna, viva la madre tierra, canta la no huerta, es al padre sol Canta la luna, viva la madre tierra, canta la no huerta, es al padre sol Canta la luna, viva la madre tierra, canta la no huerta, es al padre sol Canta la luna, viva la madre tierra, canta la no huerta, es al padre sol Canta la luna, viva la madre tierra, canta la no huerta, es al padre sol Canta la luna, viva la madre tierra, canta la no huerta, es al padre sol Canta la luna, viva la madre tierra, canta la no huerta, es al padre sol